Hola, bienvenidos al programa. Hoy es 24 de abril del 2018. Después de haber lanzado el primer informativo la semana pasada y decir que iba a ser cada dos semanas, me di cuenta que es algo largo y ha habido gente que me ha pedido que haga un resumen al principio. Hay gente que dice que 19 minutos es muy largo. Entonces he decidido que voy a intentar hacerlo semanalmente, igual que hago el que hago en inglés. Así que esta semana empezamos con Addox, la marca alemana dirigida por Photoimpex ha contestado en un hilo de fotrío que básicamente su película en 120 de la CHM, CMS2 ISO 20, no está en stock porque están teniendo problemas con ciertos proveedores. Y con eso quiero decir que ellos dicen que aunque la película está teniendo un resurgir y está volviendo poco a poco a haber ventas más altas, ellos están teniendo problemas con gente que le estaba haciendo ciertos trabajos. Entre ellos, por ejemplo, cortar de los rollos los pancakes que llaman ellos de película a 120, hacerlo a la tensión precisa, ponerle el papel y demás. Esto es un problema que también tengo conocimiento de otros pequeños fabricantes, ya que uno de los jugadores del mundillo de la película está poniendo trabas para la fabricación a terceros. Lo cual quiere decir que gente como Berger, Addox, Raleigh, Ferrania, etcétera, están teniendo ciertos problemas para rematar los carretes y prepararlos para su venta. Esto quiere decir el envasado, el papel, las cajas, etcétera. No todo siempre se hace en el mismo sitio, como en este caso Addox y ellos están fabricando un nuevo edificio, pero esto está llevando cierto tiempo. La siguiente noticia es también de Addox y es que el nuevo edificio va a seguir. Viendo las pautas correctas, han puesto ya ciertas paredes y ciertos suelos entre plantas, se puede empezar uno a imaginar lo que va a ser la fábrica en un futuro. Siempre dejo el link debajo, podéis ver fotos y demás, pero bueno, es buena noticia que Addox está contestando y explicando que la situación va hacia adelante, que si esa película está fuera de stock es porque no la han quitado y la van a volver a fabricar, sino directamente la quitan de su página web. Otra cosa que he encontrado en internet esta semana es alguien que se ha hecho su propia cámara de aluminio de formato medio y podéis ver fotos de cómo funde el aluminio, cómo ha montado la cámara y está incluso resultados con la cámara en 6x6. Es bastante impresionante que se ha montado esta cámara incluso con telemetro y demás. Así que nada, si sois manitas y os gusta este tipo de experimentos podéis comprobar su hilo en Petapixel y si no en su propia página web. Para aquellos que seguís de cerca la campaña de Intrepid hay una pequeña actualización diciendo que básicamente tienen un pequeñito retraso en la última hornada de 80 cámaras. Tenemos que recordar que han vendido más de 400 cámaras de 8x10 en su campaña Kickstarter y posteriormente desde el cliente número 363 en adelante van a salir dentro de poquito. Y también hay una pequeña actualización sobre los chasis de gran formato. Como sabéis sacaron cámara de 8x10 muy económica y chasis también bastante económicos. Les está costando ya que los chasis son bastante complicados de fabricar, pero están con ello. Así que si queréis una Intrepid o estáis esperando los chasis o simplemente estáis esperando a que estén en el stock y se puedan comprar, podéis mirar la actualización en su campaña de Kickstarter. Otra cosa que quizá no hayáis visto por ahí es que Intrepid está trabajando en su tercera versión de la cámara de 4x5. Esta versión va a venir con bastantes mejoras en cuanto a que va a tener movimientos en la trasera, lleva una placa metálica en la base del trípode y otras cosas que están poquito a poquito dejando gotear en su página de Instagram. En los stories que básicamente se aparecen 24 horas y luego desaparecen. Yo he hecho pantallazos para que podáis ver las pequeñas actualizaciones, la calidad es la que hay, pero bueno, espero que os parezca interesante. Yo sé que saldrá más o menos sobre verano, así que si sois de esos que estáis pensando en una Intrepid, bueno, es buena noticia saber que va a mejorar el modelo de 4x5. En fotografía instantánea tengo una cámara que se llama Instant 60, que es una vez más una cámara que utiliza la película Instax de Fuji, en este caso la Mini. Y es una cámara que por lo menos en los prototipos que se ven en la página de Facebook, trabaja con un objetivo de Olga por ahora, dicen que van a fabricar su propio objetivo. Y lleva una pequeña manivela que te permite sacar la película y tiene un aire bastante retro. Si os interesan este tipo de cámaras, os parece igual un regalo bonito, podéis seguir su página en Facebook. También viniendo de las cámaras instantáneas tenemos a Mint, la compañía de Hong Kong, que tiene ahora mismo en el mercado la cámara TL70, la versión 2. Y parece ser que se han fusionado con Roliflex o lo que queda de Roliflex, que ya sabemos que quebró y se han vendido los derechos, las piezas, los recambios, todo tipo de cosas. Se ve que Mint se ha fusionado con Roliflex o por lo menos el nombre para sacar lo que va a ser la TL73, que no la van a llamar así, sino que va a ser con el nombre y el branding de Roliflex. El precio inicial durante 24 horas va a ser de 336 dólares en Kickstarter y luego me imagino que al finalizar la campaña tendrá un precio algo más alto, pero no mucho más. Del dueño de la página web 35MMC, James Hill, ha anunciado y está poco a poco fabricando un aparato que le va a llamar el Pixel Later, que va a ser una especie de mesa de reproducción que va a mantener tus negativos planos para poder hacer la reproducción con cámara digital, como está haciendo mucha gente, pero más fácil. Así que ha sacado un pequeño vídeo en YouTube, va a haber una campaña de Kickstarter también. Todavía no tengo el link de la campaña, pero os dejo el link a su vídeo de YouTube porque creo que esto es interesante para mucha gente que no quiere invertir en un escáner. Para aquellos usuarios de Flickr, acaba de ser vendida a SmackMag y han mandado un email avisando de que va a pasar toda la información a ellos. Por ahora no va a cambiar nada en Flickr, pero si queremos sacar nuestras fotos del Flickr y descargarlas a nuestro ordenador y cancelar nuestra cuenta, tenemos hasta finales de mayo para poder hacerlo. Yo soy usuario de Flickr, me gusta ver qué va a seguir en pie. Habrá que leer los términos y condiciones de esta nueva empresa para saber qué va a pasar con nuestras fotos, si las pueden usar comercialmente o no. Así que recomiendo que si tenéis cuenta en Flickr, lo echéis un ojo. Luego también tenemos noticias más relevantes a nivel nacional y es que el festival de Revelate, de fotografía analógica que se hace en Vilasar de Dalt durante mayo, ya tiene página web oficial. También tiene una campaña de crowdfunding donde podéis comprar camisetas, bolsas y demás que ayudan a financiar el festival, ya que todos los años siempre hay un par de oportunidades de poder colaborar con ellos y ayudarles a conseguir este festival. Yo estaré presente, así que cualquiera que vaya al festival podemos vernos, iré con cámara, haré fotos, todo tipo de cosas, pero bueno, que sepáis que podéis ayudarles ya con la campaña de crowdfunding. También en Noticias Nacionales tenemos la revista Carrete, que si no la conocéis es una revista sobre fotografía química, analógica o como queréis llamarlo, que se hace en Barcelona de la mano de dos personas que ya están en su número 2. Yo tengo el segundo número ya en mi estudio, os haré un vídeo de la revista y un poco de contenido, la calidad y demás, pero si vosotros sois de los que queréis comprar y apoyar este tipo de iniciativas a nivel local, os recomiendo que le echéis un ojo. Y nada, eso es todo por esta semana, espero que os haya parecido interesante, de nuevo gracias por verlo, si queréis suscribiros o mandar cualquier recomendación tenéis el email aquí debajo y nos vemos la semana que viene.